¡Hola a todos! Hoy vamos a ver un nuevo vídeo para el canal El día de hoy estamos de nuevo en esta serie llamada Mundo Belén Bueno, hay cambios que he hecho en la casa y todo Diréis, ¿por qué no estás en la jungla? Ahora iremos, que tengo las coordenadas apuntadas No sabéis lo que me ha costado llevar al loro hasta aquí No sabéis No sé cómo he conseguido subirlo al barco pero lo he subido Bueno Es que tuve que hacer un nuevo barco de madera de jungla, pero bueno, lo he destruido Aquí tenemos la sala esta, que va a ser para los encantamientos Las estanterías irán aquí Aquí 3 y aquí esto Estanterías Y serán en total Aquí 6, aquí 6, 12 Más 3, 15 Que son los necesarios para encontrar a nivel 30 Lo chulo 18 y 21 O sea, necesitamos 21 librerías Y aquí No sé, care Pero bueno Vamos a conservar aquí A lo mejor esta parte de aquí la guardo para pociones Puede Si también le damos un espacio a esta pared que sea vacía Para que también aquí tenga esta pared su propia zona para Bueno, que tenga algo Aquí arriba pone antorchas y aquí también Ok, faltan Aquí está el loro También hecho de cambios Hay que hacer dormitorio Yo lo sé Bueno, vamos a dejar trastos Hierro por aquí ¿Dónde va el obsidiano? ¿No están los objetos importantes? Sí Plantas no sé qué Nenufres Bambú Cultivos Caña de azúcar Semillas Y semillas de cacao que hemos traído de la jungla Esto me lo llevo Esto lo dejamos Y esto Y el huevo este lo tiraré después en la ganja Vale He puesto a cocinar piedra porque quiero arreglar la casa Han quedado algo que cambiar por piedra normal Las escaleras ¿Veis? Esto hay que cambiarlo por piedra normal Bueno, vamos a dormir que son las tantas Y bueno Vale Vamos a la ganja Lo sé Hay que recoger los cultivos Ahora lo voy a hacer todo Tranquilos Que hay tiempo de sobra Nada Ahí Recordad que busqué pollos en el episodio En el episodio Y al final no encontramos nada Pero bueno También nos encontramos ovejas y eso Gracias plantitas Vale Plantamos esto Por aquí Las patatas Perfecto Mirad cuánto trigo tenemos para hacer pan y poder comer Vale Esto por aquí y vale Perdonad He roto algunos que no debería haber roto Pero bueno Porque no estaban crecidos del todo Y he plantado aquí más patatas porque si no estamos fatal De patatas Perfecto ¿Y esto qué es? Trigo Vale Lo plantamos ahí Mira Pues vamos a hacer esto así Y esto ahí Perfecto ¿Veis que bien queda? Y aquí ahora las cosas estas Las calabazas producirán de nuevo Faltan las cañas de azúcar Que ya ya me veo por los comentarios ¡Caña de azúcar! ¡Que me gasto! Aunque nunca comentáis Simplemente veis el vídeo Pero bueno Mientras lo veáis A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Sandías Me las llevo He terminado la carne y después comé las sandías Vale Vale Los palos No sé qué hacer Las calabazas no tengo Bueno Sí están aquí Vale Las dejamos ahí Y el cubo de agua sí que me lo llevo Por si acaso El cubo de agua sí Las remolachas A la nevera las vamos a poner Y vale Vale Ya está ¿No? Sí Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Perfecto Y esto Y Aquí Vale Ya tenemos todo lo necesario Y bueno Cuando volvamos de la jungla Ya Haremos esto Bueno Voy para allá Vale gente Estamos aquí Vale Vamos a explorar Y bueno De momento no voy a pillar Madera de jungla No voy a pillarlo Pero tampoco lo necesito A lo mejor Después de grabar La noche 6 De Final Cut Freddy's No sé Pero bueno Ahí la 5 Que como visteis No quería jugar La noche Pero no sé No me conseguí salir Del juego Y sabéis que me mató Un animatónico Misterioso El cual El cual Nos desconocemos Así que Vamos a descubrirlo En el próximo episodio De Final Cut Freddy's Así que bueno Vamos a pillar Madera de jungla Porque en el próximo episodio Quería hacer un cultivo De cacao Vale Cuidado No Vale ya tenemos Ya tenemos suficiente Para los cultivos de cacao O si no Creo que ya murió Siempre está muriendo No sé cómo se la apaña Vale a ver En todos los survivors Que las tengo Aunque no los graben Siempre acaba muriendo Tengo un survival Con mis amigos Que por cierto En el año que viene Vamos a grabar un survival Todos juntos Pero bueno En la play Haremos directos Y eso Pero bueno En ese mundo Que tengo yo ahora Con mis amigos Que hace tiempo que no vamos Pero bueno En ese mundo Tenía la oveja Y murió En otro Suburbio que hice yo Aquí en PC Murió Siempre acaba muriendo No sé cómo pasa Marsalado A mí siempre sobrevive Pero la oveja No sé cómo muere Es que no sé cómo se la apaña Pero siempre acaba muriendo De alguna forma u otra En el que hay un cacho De isla jungla De una isla de jungla Parece que hay una cueva Bueno Mira aquí hay un barco De los que No sé cuántos barcos Tuvimos al final Pero Aquí hay uno de ellos Estoy por recogerlo Y quedármelo Sí Lo recojo Y nos lo llevamos Por si acaso Vale A ver A ver Vale Creo que es un simulacro De cueva Pues no Ah No tengo antorchas Volveremos 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 Claro El problema Es cómo salimos ahora Si oís Cosas raras Es que están Los vecinos Haciendo La paella De los domingos Porque siempre Están igual En fin Vale Pues vamos a seguir Con la jungla Vamos a seguir esperando Aunque no es muy grande Esa jungla De todas formas No es muy grande Pero bueno Vamos a pillar Es que no sé Para qué Tanto cacao Con el que ya tenemos Es suficiente Además Después lo vamos a plantar Para qué Pille tanto cacao Bambú Bambú debería plantarlo Bambú podría plantarlo Y tengo un casa Por cierto Si plantaré Bambú Plantaré Bambú Pero eso En el próximo episodio Que vamos A hacer Ay ¿Verdad que estamos en la jungla? A ver si encontramos A sandía Ya tenemos ¿No? Claro En vez de comérnosla Bueno No nos la vamos a comer De momento Y Y contaremos Vamos a intentar Hacer Los cultivos de sandía Del mismo tamaño Que los de calabaza Pero bueno A ver si con un poco de suerte Por aquí También encontramos sandías Por si me faltan Mira Aquí hay otro Loro Como Blay El cual tengo La vida real Que lo enseñé En un vídeo En un pasado Bastante Pasado vídeo Cuando solo Hacía vídeos Asquerosos Que Grababa una tontería Y lo subía Y ya está Mira La vaca de No sé qué pueblo Y ya está Lo subía Vídeos random Pero bueno Ahora para Los vídeos random Está el tiktok Donde ahora Spam Que Donde subimos Contenido extra Donde subo Contenido extra Subí un vídeo De Catalina Comiendo natilla Y un vídeo Y un vídeo de El Gulugul Cucurru Y Arflag Derrotando Un robot de Galactus Aunque Arflag Acabó muriendo Pero bueno ¿Cómo me ha dado? El Arflag Es que los directos Es que los directos O nos acabamos peleando Entre nosotros O nos cabreamos Y destrozamos la mesa O no se sabe Pero Muelan bastante Los directos La verdad Es que a veces El Gulugul Cucurru Y Arflag Se acaban peleando A veces Porque El Gulugul Cucurru Lo tira O se piensan Que yo he sido Y nos acabamos peleando Son la gracia De los directos Que nos acabamos peleando Entre nosotros Vale Pues yo volvería ya a casa Porque no hay nada No hay nada más ya Es una jungla Bastante pequeña Además que ya están Empezando a hacerse de noche Y van a venir aquí Mil criaturas Así que bueno Nos vamos para casa mejor Y vale Ya estoy en casa Bueno aquí está el spam En Youtube Me llamo Avelaymer Como ya Donde me estáis viendo En TikTok Arroba Avelaymer32 Donde subo El contenido extra Y en Instagram Igual que en TikTok Arroba Avelaymer32 Así que eso Tal cual eh En las mayúsculas Todo eso Está tal cual Aquí también Primera mayúscula Y el resto Minúscula Vale No sé por qué Tengo una semilla Pero bueno La dejo ahí El bambú Un bloque Que hemos picado Antes para conseguir Seguir de la mina Lo dejo Y uno justo Y ahora haremos Lo de El barco Aquí Los palos Ahí La mesa de crafteo Aunque esto Nos lo llevaremos Esto como combustible Aunque no 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 Esto es lo que nos sobró Claro Esto no nos lo podemos llevar Y esto de bloques Va aquí Va a ir donde bloques No donde madera Una madera Porque no la podemos Acer tablones Porque la necesitamos Vale Vamos a ver Vamos a sacar esa piedra Porque ya Creo que con esto Nos sirve O si no Y si no pues Nos volvemos a poner a cocinar Vale Dejamos esto por aquí Y vamos ya A ello Vale Esto hay que cambiarlo Porque queda Como el culo La verdad Y esto me lo dejo así Para saber que ahí Iba la antorcha Vale Aquí Esto blanco Fuera Y ya está Vale Ya tenemos esta reforma Hecha Vale Ahora Lo que quería hacer Pues ahí está Ahí está la mina Intentaré ir Por Tietro Y podríamos ir ya Buscando un sitio Para Hacer el dormitorio Aquí va lo de pociones Vale Así que a lo mejor A lo mejor podría poner aquí Aquí la estantería Y aquí lo de pociones O poner aquí la estantería Y aquí la puerta El dormitorio No lo sé No lo sé Pero bueno Sí A lo mejor Dejo esto Por pociones Del dormitorio Lo hago aquí Porque claro El dormitorio Y al lado de la cocina Queda un poco rarete Pero Pero sí Yo lo haría ahí Yo lo haría ahí Yo lo haría ahí Vale Hay que hacer antorchas Y empezar ya A distribuirnos un poco Yo no sé ¿Qué hago con las antorchas? Las dejo en los cofres Y acaban desapareciendo Por arte de magia Es que no lo entiendo Es una cosa Clarísima Faroles Hay por aquí Vale Esto así Y ya está Podríamos poner Ahí va Esta Ahí va Acabemos de pillar Esto que se camufla Con Con la piedra normal Que se llama Andesita Eso se camufla Me parece rarísimo Es que no hay Criaturas por las noches Ya No sé qué pasa No sé por qué No hay criaturas Por las noches No sé si se ha bugueado El problema es que no veo Un carajo Y vosotros lo veréis Aún menos Vale Bueno Intentaré arreglarlo Qué rápido Que le hace Padre mía Vale Entramos para adentro ¿Cuánto llevamos de vídeo? 17 minutos Vale Tenemos tiempo de todo Vamos a dejar Que no La piedra aquí Ah Que ya teníamos Es que no sé Pero es que es de verdad Vale Lo dejamos todo ahí Perfecto Todo Ordenadísimo Vale Vamos a dormir Vamos a dormir Y Mejor Vamos a empezar Y hacer los cultivos En este episodio Cacao Y esto ¿Qué es eso? Dios Creo que es una película O algo Vale Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 14 Vale Dale sobra Vale No sé si hacerla por aquí O no Pero bueno Si mejor yo me lo dejaría Para el próximo episodio Porque me gustaría Explorar por ahí A ver si ha caído Algún meteorito O algo Ese que hay de un meteorito O hay animales Que hay de domesticar O no sé Me gustaría tener caballo Ya la verdad Aunque Sillas de montar Tenemos Sí Tenemos dos sillas de montar Y una armadura Y todo Pues Estaría bien Encontrar un caballo Vamos a Buscar un caballo Vamos allá Es Alfredo Mirad Oh no No Aunque Alfredo no creo que sea Que creo que murió Es que no sé Qué sería fuera ¿Verdad? Vale Ven Joder No Le he dado sin querer Bueno Da igual Déjala Vale Vamos a buscar Un caballo Vamos a salir Tienen un caballo Y hay llamas Sin embargo De día Sí que aparecen Mops No sé por qué Por la noche No Creo que está bugadísimo ¿Cómo? Ah Vale Eh Esta zona no me ha venido Una oveja rosa ¿Qué coño? ¿Sabéis lo complicado Que es encontrar Naturalmente Una oveja rosa? Y la acabamos De encontrar Esta zona está como Demacrada ¿No? Meteorito 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 Ha caído un meteorito No sé cuándo ha sido No sé cuándo ha sido No sé cuándo ha sido Pero esta zona Creo que fuimos una vez Creo que fuimos una vez Sí Era donde la rabín Sí, sí, sí ¿Os acordáis? El tercer episodio La rabín Oh no, no, no Esta rabín no es Esto está inexplorado Vale Pues creo que aquí No hemos venido nunca Apunto coordenadas Apunto coordenadas Apunto coordenadas Espera Que busque el boli Mata Vale, ya está He tenido que Que apuntarlo con un colorín Porque No encontró el boli La verdad No sé qué ha pasado Yo también soy un poco tonto Porque Voy a tomar un caballo Y no me traiga la montura Hay bastantes alfredas Vale, a ver Cuidado Es un poco terrorífico Creo que hay un bosque Creo Por ahí En ese bosque En estos bosques Podría haber Centros de estos De De saqueadores Así que estaría bastante bien Encontrarlo Vale, vamos a buscar por aquí ¿En serio? Ah, no, no, no La montaña Ahí ha aparecido Veruno Vale, vamos a buscar por aquí A ver No sabe qué va a haber por aquí La verdad Hay que explorar un poco Porque Nunca se sabe Es que imaginaos Que hay un lugar Que vayas Podemos plantar Ah, ah Imaginaos que Podrían haber Un centro de De saqueadores Ahí con cofres Con cosas Bastante ricas Bastante ricas Como diamante Y cae un motorito Y lo destruye Por no haber ido a explorar Antes Y haberlo encontrado Pues claro Hay que Encontrarlo Vamos por aquí Caballo Pero no tenemos Mantura No sé por qué Aparecen tan pocos Animales La verdad Pollos Parece que en esta llanura Hay bastantes cosas Un alquimuanas La familia de pollos Más caballos Más caballos Vale Esto hay un Olo Olo Con animales Esto hay Una bastante guapa Esta llanura Esta llanura Esta bastante guapa Coordenadas Coordenadas A ver Que me lo apunte Vale Cada vez que escribo Me da ganas De morirme Mira Tengo una letra Creo que es la peor Del mundo Pero bueno Al menos Yo mismo Me entiendo Y mis amigos Me entienden Solo mis amigos Y mis profesores ¿Cómo? ¿Otro meteorido? Ah no Esto es un Esto es una cueva Creo que hemos encontrado Una zona Bastante poblada De animales Burros Y burros También Por aquí De plantar ese árbol Vale Vale pues Explorando Explorando Ya llevamos 27 minutos Es que Aquí estás grabando Vosotros Un momento A ver Es que Cuando eres youtuber Estás grabando Llevas 17 minutos Estás un ratito más Ya llevas 27 Es que Es que el tiempo pasa De una forma Estoy en directo Me los cuido Llevo dos horas Ya Es que Tus directos Son muy largos Es que Si no se hacen cortos Es que Claro Yo entiendo Que quien va a ver Un directo tan largo Vale pues No los veáis Mirad el tiempo que queráis Pero Es que Claro se hace corto Es que A mi se me hace corto Al menos Así que bueno Vamos a dejar ya este vídeo En el próximo vídeo Vamos a hacer los cultivos Y vamos a buscar ya caballo Así que Aquí dejamos este vídeo Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos Apertad la campanita Seguidme en mis redes sociales Y hasta la próxima Adiós